¿Qué estás esperando, muchacho? ¡Tira del gatillo! ¡Haz un poco de ruido! Jamás serás un héroe de guerra como yo si sigues disparando así. Con razón ese niño te robó la pala que te compré. Sabía que no puedes disparar. Quiero que me des mi frazada. Si quieres tu frazada, tendrás que disparar. ¡Anda! ¡Inténtalo!